Este es Pasa el Tiempo Mundial, nos encontramos con un increíble grabador y reproductor de VHS Sony que parece como tipo editor, uno saca la compuerta y ahí tiene las funciones de cambiar canal, de cambiar entrada en línea y regular la imagen para mejorar la calidad, aquí se prende el vídeo y aquí se coloca la cinta y ahí está reproduciendo la película sin ningún problema Este es para pausarla, para darle Stop y si giras para el lado derecho, adelanta y le das Stop hacia el otro lado, retrocede sin ningún problema como se puede apreciar, funciona perfectamente y aquí con el botón EJEC sale ningún problema y está perfectamente reproduciendo el equipo VHS que es a mediados aproximados de los 90, donde se puede apreciar una construcción muy robusta y se ve bastante bien y es muy bonito el diseño veamos por la parte de atrás lo vamos a girar un poquito ahí se pueden ver las opciones que tiene el modelo es SLB X510 CS como se puede apreciar tiene la salida por RCA Mono que va a conectar directamente a la televisión y tiene también la entrada en mono para poder conectar una videocámara o otro VHS para hacer la captura y aquí tiene el cable coaxial para conectarlo a la tele antigua y aquí para la antena para poder grabar de la televisión y ahí tiene el selector de Canal 3 y Canal 4 que ahí se puede programar con la televisión y tiene su cable de corriente demostrable que se puede sacar para poder transportarlo pero en líneas generales el equipo se encuentra bastante bien y reproduce sin ningún problema y es un equipo pesado y tiene muy buena calidad de imagen ya después de los 2000 ya no salieron estos equipos salieron un equipo más liviano con otro tipo de mecánica la mecánica de este equipo por la parte de abajo tú abres la lata y ahí puedes cambiar las correas si están desgastadas puedes cambiarla por una nueva pero así como está ya se le cambiaron sus correas se le hizo el mantenimiento y funciona sin ningún problema si te gustó el vídeo suscríbete dale like y comparte 5 8 ¡Gracias!